Hola, amigas y amigos. Hoy vienen unos amigos a cenar y les encanta el pescado. Y les voy a hacer una merluza al horno con gulas y gambas. Es muy, muy fácil de preparar y está buenísima. Para hacer esta merluza necesitaremos los siguientes ingredientes. Unos troncos de merluza. Se puede hacer también sin espinas y en supremas. Gambas congeladas, gulas, dientes de ajo, unas guindillas, pimienta, sal y aceite de oliva. Vamos a empezar. Salpimentaremos la merluza por los dos lados. Lo ponemos en una bandejita que pueda ir al horno. Lo regaremos con un poquito de aceite. Hemos precalentado el horno a 200 grados por arriba y por abajo. Luego ya os diré el tiempo que lo dejamos dentro del horno. A cocer, venga. Mientras está haciendo la merluza en el horno, ahora vamos a poner bastante aceite de oliva en una sartén no demasiado grande. Antes de que se nos caliente demasiado el aceite, vamos a echarle los ajos que nos hemos laminado. Y las guindillas que las partiremos por la mitad. Son cayenas. Dejaremos al fuego muy, muy bajo. Una vez se hayan confitado los ajos, le vamos a poner las gambas y un poquito de sal. Las freiremos con el fuego ya un poco más alto. Ya tenemos las gambas rehogadas. No tienen que estar demasiado cocidas. Ahora le pondremos las gulas. Y le daremos un par de vueltas. Ha cocido todo el refrito junto durante un minutito más o menos porque las gulas ya vienen cocidas. Y ahora apagaremos el fuego. Hemos tenido la merluza durante 20 minutos en el horno. Tenemos también ya bien caliente el refrito de las gulas y las gambas. Y ahora vamos a servir el pescado. Pondremos la rodaja en el centro. Y por encima le pondremos las gulas con las gambitas. Y un poquito de salsa. Bien, amigas y amigos, ya tenemos listo para comer nuestro tronco de merluza con gulas y gambitas. Espero que os guste. Buen provecho. ¡Gracias! Música Música